Y la mujer que sufrió un accidente en el frigorífico del municipio de Arauca sí tiene contrato laboral y la EPS fue la encargada de trasladarla a un hospital de Bucaramanga, asegura la Secretaría de Agricultura del municipio. La Secretaría de Agricultura Municipal confirmó a este medio de comunicación que doña Nelly Contreras, que sufrió un accidente en el frigorífico de Arauca, sí tiene contrato con administración. Desde el momento que en el Consejo Municipal me citaron y me invitaron para explicar este tema, siempre lo dije, tenían contrato, no todos porque el frigomatadero exige alrededor de 25 operarios, no tenemos sino 18. Siempre han tenido contrato, que se terminó el día 20, sí, hasta el día 20 como lo dije en el Consejo también. Y obviamente por razones de que se necesita parar el frigorífico por fuerza mayor de la obra que se va a realizar allí. Según la Secretaría de Agricultura, a doña Nelly Contreras no se le reventó ninguna manguera, sino que fue cuando ella manipuló una de las válvulas. Desafortunadamente, como dice, desde que yo he estado aquí en dos años no se nos había presentado un accidente. No fue que hubo, que se reventó una manguera, como dicen algunos, hubo mucha desinformación. Fue de pronto que a ella, al manipular la válvula, se abrió con mucha fuerza y le agarró vuelo la manguera, que es lo que dicen los compañeros que estaban al lado. La verdad, pues, rogar que doña Nelly se mejore pronto, que es lo importante. De ahí en adelante, pues, ellos determinan si toman alguna acción de tipo legal contra el municipio, pero la verdad que se ha tratado de llevarle la mejor manera de apoyar a su familia, la que quedó aquí con su, no desampararla y obviamente apoyarla a ella con los gastos adicionales que tienen en su atención que se está haciendo en Bucaramanga. La EPS de Comparta la remitió a la ciudad de Bucaramanga y los medicamentos también se les están entregando. Claro, ella se remitió a la empresa, la remitió por contributivo a la empresa a la cual ella está afiliada y los medicamentos que no son pos, obviamente se los está suministrando la alcaldía, algunos que son muy pocos, porque no han requerido así medicamentos muy costosos tampoco, pero sí se le apoyó a ella para los gastos adicionales en Bucaramanga, de la acompañante. Doña Nelly Contreras está afiliada a la EPS de Comparta con el sistema contributivo. La remitió a Comparta, contributivo, usted sabe que Comparta ya tiene subsidiado y contributivo, Sí, o sea, por eso le digo a veces, pues el afán de pronto, obviamente a nadie quiere que le pase un accidente de estos, menos a una señora pues que tiene mucho rato trabajando, tiene mucha experiencia en su trabajo. Doña Nelly lleva, venía de la administración pasada o viene de la administración pasada, entonces una señora que no puede decir de que no tiene experiencia, de que no conoce, no, a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento un accidente. También se le está prestando las ayudas a las personas que la acompañan en la remisión en la ciudad de Bucaramanga.